y buenos amigos que tal aquí está killer zombie nos encontramos en una partida de plantas versus zombies me apetecía bastante subir así y bueno pues nos encontramos en una partida de subordinación vamos a jugar así con el agente y sante y bueno creo que así está bastante bien con un caracol en la cabeza que le queda muy bien y bueno pues este es mi mapa preferido de verdad que me encanta me encanta todo en todo en este modo me encanta demasiado y bueno están tomando la bandera de a la bandera de c lo importante en este caso es tomar ahora la bandera es porque así tenemos los puntos fijos fijos no entonces hoy creo que no llega la carnívora por ese vamos por la bandera de b si puedo subir al bus creo que sería muy guay mamá un hombre que sí podía muy bien que estás haciendo el campeón no sé pero se ha quedado ahí en plan yo soy la estatua también y tú que lo vas a revivir muy bien muy bien va muy bien muy bien más bien esto está jugando que está no está jugando a no que la haya matado en plan muy bien muy bien ya la haya matado estaba un poquillo lag bueno si me planto en este lado creo que puedo pedir al que viene por aquí vamos no sale no viene nadie uy tenemos toda la bandera está jugando el enemigo para ver si estamos igualados no están tomando a están tomando c hay una que arriba que va a pillar dentro de poco muy bien bueno este lanzadizante va en sí por disparo único sería uno en uno y eso lo recompensa con su daño no es que sea uno de los mejores sin embargo así que me gusta bastante a diferencia del que es automático que sería el comando y bueno aquí se puede manejar muchísimo mejor y tiene impacto en daño crítico es decir si le esparas en la cabeza llegarías un 5% más de daño a que si le esparas en cualquier otra parte del cuerpo y eso es lo que me gusta no no estoy viendo a nadie de aquí muy bien muy bien la tiro aquí uy la he tirado mal la he tirado mal encima salta no me ha visto completamente muy bien uy me estoy hinchando de verdad que me estoy hinchando no es para hacerme así el importante ni nada por el estilo pero bueno me mato y tengo que revivir a que me acompañe no muy bien y bueno un punto muy fuerte que estamos utilizando también plantas carnívoras y eso para capturar que viene bastante bien no en todo caso si si tengo que plantear así en plan cuáles serían los mejores personajes para este juego en el lado de las plantas pues sin duda sin duda alguna son los cactus no digo las carnívoras y de los zombies pues el mejor es el o estar aunque si usa bastante holestar y te puede hinchar muy bien y bueno esta camperilla aquí en plan nadie me ve nadie me ve nuevamente están tomando la bandera de B y entonces quiero pillar a uno no veo muy bien que raya llevo que siempre estaba campeando y salta en plan mira aquí estoy para sorprenderte pero no me ha visto yo le sorprendo a él vamos carga carga me ha visto me ha visto me puede dañar la raya muy bien estoy guardando lo que deje el impulso de esta la habilidad para correr más rápido y la torre de ataque no lo utilizaba en toda la partida y bien como lo están entonces ahora si que la voy a utilizar 100% seguro muy bien lo que quiero bueno le han matado nuevamente nuevamente hemos capturado toda la bandera y seguramente va a capturar la bandera 100% seguro que puede ah no vamos dejanse retiro lo dicho bueno no quiero que me haga daño sin humo ni jugármela tampoco me acaba de subir uno eh me acaba de subir uno no le veo ahí está ahí está muy bien en la cabecita muy bien daño crítico muy bien ahora se que he visto la racha llevo racha de 8 nada mal nada mal hay un star hay un star me la juego me la juego no tenemos girasoles tampoco entonces puede que cambie a girasol cuando me maten que sea lo más probable o si no me quedo con el lanzadiz antes lo estoy viendo aquí muy bien vamos vamos no se han percatado bueno por lo menos el ulter se percató muy bien muy bien vamos vamos no hemos muerto en toda la partida esto quiere decir que uy uy no me la lio me la lio muy bien uy tiene el zombie de hielo round 41 nada mal bueno tengo bastantes estrellas para omitir retos tampoco es que esté haciendo los retos así demasiado fuerte y bueno voy a voy a intentar subir una partida en la cual me dedique especialmente a subir los retos no sacar rachas así del todo bueno es que ahí tiene que morir uno muy bien bueno aquí vamos a revir a este y bueno pues había olvidado completamente que me iba a poner a girasol de verdad que me lo voy a poner si muero nuevamente si que me lo pongo porque también estoy viendo que no tenemos girasol ni nada ningún médico entonces creo que el girasol vendría muy bien ok hay uno están respaleando aquí vamos a ver tengo que intentar chipearme a este está tomando vida muy bien aquí hay otro muy bien ahora doble muy bien en si pude haber esperado que reviviera a su compañero y llevarme doble baja inclusive hasta llegar a la triple pero voy a hacer si está en plan así me va a hacer de esperándome bueno si no yo nos llevo 12 bajas no muy bien ni tampoco mal no sé para qué se ha tirado al piso si dudo que alcance el científico sobre todo nuevamente punto está aquí esperando a la carnívora muy bien lo que necesito de verdad es un girasol porque a cada rato estamos bajando la vida me están bajando la vida muy poco a poco están capturando la bandera de B porque voy a ir posible por el ingeniero muy bien muy bien muy bien aquí me la juego ahí viene otro estaba tocadísimo necesito subir una casa y entonces pillarla es prevenido porque si con esta cantidad de vida que tengo jugársela e ir por ellos sería demasiado tonto quiero me atraves al de hielo que es el que me ha pillado anteriormente muy bien quiero ver aquí hay un científico de este lado hay un soldado saben prefiero ir por el soldado uy acá arriba no me han visto no me han visto muy bien vamos a entonces utilizar a la torre aquí bueno ya me ha visto el de fuego el de hielo el de hielo equivocado me mata nuevamente en racha de 8 llevo racha de 10 racha de 10 racha de 8 nada mal esto quiere decir que ya por lo menos debe tener 20 bajadas no no tengo 20 bajadas es decir que no no he hecho la racha de 10 anteriormente sino que he un poco más baja y bueno pues como dije anteriormente lo que voy a intentar es entonces dedicarme a una partida únicamente a hacer misiones más que todo y entonces pues sería solo partidas con racha que es lo de menos quiero pegar este por aquí por detrás siempre me quedo el de hielo tiene demasiada vida este ahí siempre lo sigo dejando tocadísimo bueno la partida acaba de acabar vamos a ver en si que que realizaba en la partida bueno ganamos por un poco más por un poco menos de la mitad 40 puntos bueno vamos a ver aquí maestro del revivir solamente revivió un compañero y uno madre mía maestro de derrota con 18 baja raya derrota más alta raya 9 esa es la que me había hecho de primero y bueno pues tengo 9000 vamos a ver si abrimos este sobre super genial de 5000 no tengo idea que traer debe traer aunque sea un camuflaje de armas si no me equivoco esta planta esta maceta viene bastante bien vamos a abrir entonces una de 1000 y acabamos con eso me voy a quedar con los 3000 a ver que tal uy esto viene bastante bien para omitir para autorreverse en operaciones de jardín que es el modo cooperativo y bueno pues esto sería prácticamente todo espero que les haya gustado ya saben si les gustó el video compartir dar like y suscribirse si no lo están aquí me se despide de aquí los zombies así que adiós chau